¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo un vídeo más de marketing que nunca porque hoy hablaré de por qué Xbox lanza una línea de cuidado personal en forma de jabones, de solorantes, etc. en el mercado australiano a partir del mes de julio. Esta es una noticia completamente confirmada por la propia representante de Xbox en Australia la señora Tania Chi, que es esta de aquí, la cual ha dicho que van a lanzar una gama de productos conjuntamente con la marca Lynx. Lynx, para quien no conozca esa marca porque seáis de Europa o de Estados Unidos es la marca Axe, también conocida como Axe. El tema de por qué una marca se llama diferente en diferentes partes del mundo también lo explicaré en el vídeo de hoy. Pero lo que vamos a ver es por qué Xbox principalmente apuesta por este sector dentro de la higiene personal en el mercado australiano, porque no es todo tan fácil como decir que Xbox se va a poner a hacer jabones, etc. etc. y provocar la risa o la carcajada fácil de la gente, ¿no? Porque todo esto detrás tiene una explicación empresarial y hay un muy buen negocio esperando a Xbox en el caso de que todo esto le salga bien y es lo que yo voy a pasar a explicar en el vídeo de hoy, ¿ok? Pues comenzamos. A ver, lo primero que tengo que deciros a partir del mes de julio, esta gama de productos que estáis viendo en la foto será realidad en Australia lo que dice la responsable de Xbox en Australia es que la marca Lynx, o lo que es lo mismo, la marca Axe le ha proporcionado a Xbox la posibilidad de crear un producto el cual tendrá unas connotaciones que le gustarán a los jugadores de Xbox, ¿ok? Estas connotaciones irán de la mano de unas fragancias las cuales pues evocarán un poco el color del producto ya que hablan de que tendrá menta y salvia dentro de la composición, ¿ok? Entonces, lo primero, ¿por qué Xbox escoge a Lynx en Australia y no escoge a otra compañía como HS o escoge otra compañía como cualquier tipo de marca de desolorantes por no hablar de otras y no hacer publicidad de otras, ¿ok? Bueno, escoge a Lynx porque el perfil del público de Lynx encuadra al 100% con el perfil del público de Xbox. Esto es lo primero que tenéis que entender dentro de una asociación entre dos marcas, que esto se llama co-branding, repito, esto se llama co-branding juntar las dos marcas. Hay que entender que una de las principales amenazas es que el público que compra el producto pueda estar muy lejos del público objetivo que tiene la empresa en la mente o lo que es lo mismo. Xbox, para escoger una marca en la cual publicitar la marca Xbox para utilizarla como puente hacia nuevos clientes, que es el objetivo principal de estas acciones, debe escoger una marca que vaya acorde con la filosofía de la marca Xbox. Y cogen a Lynx, ¿por qué? Porque Lynx está demostrado que está enfocada a un público principalmente masculino y principalmente joven. Esto lo hemos visto en infinidad de anuncios de Axe en todas las partes del mundo, es igual, ¿ok? Y por lo tanto, Xbox lo primero que ha dicho es me tengo que vincular con alguien que ofrezca una sensación de marca, la cual es Xbox, pueda sentirse cómodo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, la imagen de la marca Xbox con un producto de higiene personal podría llegar a ser un fracaso. Pero si lo hacen de una manera acercándose al público correcto, esto puede ser un auténtico acierto. La primera pregunta que se nos tiene que venir a la mente después de esta explicación es ¿quién ha buscado a quién? ¿Xbox a Lynx o Axe o Axe a Xbox? Parece ser claro que es Xbox quien ha planteado una línea de producto a Lynx o Axe, ¿ok? Pero es que Axe ya viene haciendo esto con diferentes marcas y diferentes tipos de artistas y productos, como por ejemplo Martin Garrix. Hay un Axe que está patrocinado por Martin Garrix o le hace publicidad a Martin Garrix. Este tipo de acuerdo de co-branding es un tipo de acuerdo de co-branding que se llama de acuerdo puntual. El acuerdo puntual normalmente es por razones tácticas dentro de un mercado o razones promocionales. ¿Y por qué lanza Axe un desolorante para Martin Garrix? Bueno, pues para promocionar la marca Axe dentro de los festivales de música donde hay mucha gente que puede utilizar el producto. Evidentemente Axe no es tonta, se vincula con un personaje famoso y por lo tanto como este personaje famoso va a festivales, en los festivales se puede hacer publicidad de Axe y los fans de ese reconocido DJ pues también lo comprarán, ¿de acuerdo? Y de esto tenéis que estar muy conscientes todos vosotros, que siempre hay alguien para comprar cada producto. Como me encantan las canciones de Martin Garrix, pues es por eso que me compré este nuevo desolorante de Hans, Martin Garrix, que por cierto, este desolorante salió en un comercial en la tele y hasta dije, oh my god, me gustaría comprar ese desorante. Las marcas no lanzan los productos para que no los compren nadie. Detrás de todos estos estudios o detrás de todos estos productos hay grandes estudios de mercado. Y evidentemente en Australia la responsable de Xbox ha tenido que hacer un estudio de mercado para saber si realmente este producto puede tener salida. Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque Xbox en Australia es una de las marcas de videojuegos más reconocidas que hay. Es una marca igual de potente en Australia que en Estados Unidos. Y evidentemente Xbox ahí tiene mucho territorio ganado y muchos fans de la compañía. Y por lo tanto los fans de la compañía pueden verse atraídos a tener este tipo de productos en su casa. Y como el tema del producto de higiene personal puede llegar a todo el mundo, porque todo el mundo requiere de higiene personal, ya seas más, entre comillas, joven, más adulto o más mayor. Evidentemente tienes que utilizar este tipo de productos. Y en este tipo de productos Xbox puede encontrar ampliar todavía más su cartera de clientes a la marca. Porque la vinculación con la marca puede ser por muchos tipos. Bien porque tú compres videojuegos o bien porque te guste su desolorante. El concepto es que hacer conocer la marca y reforzar la imagen de marca con nuevos productos que dentro de un sector o dentro de un mercado como es el australiano pueda reforzar el sentimiento y la vinculación a una marca. ¿Ok? Por otro lado os tengo que explicar que esta no es una acción exclusiva de Microsoft o de Xbox. Esto ya lo han hecho otras marcas anteriormente. Os voy a dejar imágenes de por ejemplo los cereales de Nintendo. Nintendo se metió hace ya algún tiempo a vender cereales. Pero no lo hizo como marca propia. Lo hizo con un subsidiario que le licenció con un co-branding la marca. Y esto se llama logo licensing. Lo que se está haciendo en estas operaciones es crear una sinergia entre la imagen y la reputación de las marcas. Con lo cual en el día de hoy habéis aprendido que el tema de Xbox o el tema de Nintendo es un logo licensing. En el cual hay una combinación de acuerdos entre dos marcas que esto se llama sinergias para hacer que la imagen y la reputación de las dos marcas sean más reconocidas. Porque dos marcas fuertes unidas dan la sensación a los usuarios de dos marcas en sana o en una situación buena de salud en el mercado. ¿De acuerdo? Y por eso se hacen este tipo de acuerdos. De hecho para salirnos también del tema de los cereales de Nintendo y de los productos de limpieza de Xbox os explicaré que esto PlayStation lo hace mucho pero con marcas de ropa. Con Nike o con Nike dependiendo de donde seáis lo llamaréis de una manera o de otra. Nike o Nike ha llegado a acuerdos con PlayStation para hacer por ejemplo estas mochilas o para hacer por ejemplo estas zapatillas deportivas. ¿Por qué? Porque la vinculación de la marca en Estados Unidos que es donde principalmente estos productos se quieren poner a la venta. La vinculación de la marca Nike o Nike con el tema de PlayStation es una vinculación la cual con logo licensing que es lo que os estoy diciendo sinergias entre marcas para que mejoren la reputación de los dos entre comillas cuando hacen este tipo de publicidad a estas marcas les funciona muy bien. Incluso en Europa hemos visto como productos de otras marcas se han licenciado en infinidad de países. ¿Ok? Para poder aprovechar esto. Esto también se ha podido ver en bebidas energéticas con videojuegos o en bebidas azucaradas como puede ser Coca-Cola o Coca-Cola cero sin azúcar con videojuegos de la marca PlayStation como podéis estar viendo en las imágenes. Y esto es algo normal porque la vinculación entre dos marcas grandes es una entre comillas victoria para las dos marcas. Lo que nunca veréis es a Xbox ir con una marca menor o a PlayStation o a Nintendo con marcas menores porque si se hacen estas sinergias es para mejorar la reputación de las dos marcas y conseguir que más gente se vincula a las dos marcas o traer público de la otra marca a una marca porque entre las dos marcas se genera una amistad. ¿De acuerdo? Y esto tendría una explicación muchísimo más larga que evidentemente daría para horas de explicación y yo lo he intentado sintetizar lo máximo posible. Pero antes de irme me gustaría explicaros por qué las marcas como Lynx en algunas partes del mundo se llaman Lynx y en otras partes del mundo se llaman Axe y os voy a poner varios ejemplos porque esto también es muy interesante. El concepto del nombre de una marca está muy 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 analizado por los departamentos de marketing. ¿De acuerdo? Esto se llama naming. El naming dentro de la creación de un producto es muy importante. Es tan importante como el producto en sí. ¿Por qué? Porque si tú a un producto le pones un mal naming honestamente puede irse al fracaso más rotundo porque si la gente no lo identifica con el nombre o el nombre tiene connotaciones negativas puede llevar al error a la gente de no comprar el producto simplemente porque no le guste ese nombre. Y esto es algo que sucede más de lo que vosotros pensáis y hay muchas marcas alrededor del mundo que yo puedo poner como ejemplo que ya lo hacen. Empezando por Lynx que en Australia se llama Lynx y en Estados Unidos y en Europa se llama Axe y también en otros sectores como por ejemplo el de los coches que aquí en Europa y en gran parte del mundo Opel se llama Opel mientras que en el Reino Unido se llama Vauxhall. ¿Ok? Debido a un tema de naming. La sonoridad del nombre y la argumentación del nombre o el significado del nombre puede llevar a error en el Reino Unido y por lo tanto lo cambian por un nombre diferenciador. Y luego tenemos el tema de una marca que por todos es conocida que probablemente sea la más con más cambios dentro del mundo de los nombres alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque como podéis estar viendo en esta imagen que la voy a leer porque no me acuerdo de todos los nombres de la marca. La marca Frigo aquí en España de helados en por ejemplo en Italia se llama Aljida en algunos en países de Latinoamérica se llama Tío Rico en otros países se llama Frisco en otra Walls en el Reino Unido por ejemplo se llama Walls en otros sitios se llama Kibón en otros sitios se llama Esquimo en otros sitios se llama Streets en otros sitios se llama HB e incluso en algunos sitios se llama Mico ¿de acuerdo? Por la unión que tuvo con otra marca etcétera etcétera. Entonces claro como podéis ver una misma marca en todo el mundo puede tener pues como con esta 16 nombres diferentes y esto es debido a que el usuario que compra el producto con alguno de estos nombres no se puede sentir identificado porque estos nombres en algunos sitios significan cosas que son negativas y por lo tanto en esos sitios se tiene que cambiar el nombre de la marca y de eso se encarga el naming y prácticamente ninguna empresa consigue un naming perfecto ¿por qué? porque siempre hay alguien en otra parte del mundo que con la traducción del nombre puede llevarle a error hay muy pocas marcas las cuales funcionan en todo el mundo por ejemplo una de las que mejor funciona en todo el mundo es la propia Google ¿de acuerdo? ¿por qué? porque Google es una palabra completamente inventada y por lo tanto esa palabra completamente inventada puede tener menos connotaciones en diferentes partes del mundo pero en el caso de Lynx o Axe pues Axe significa hacha ¿de acuerdo? y en algunos sitios puede sonar muy violento y por lo tanto no lo quieren utilizar. Esto es así, así el tema del marketing ayuda a que las empresas pueden desarrollar sus productos y hacer que los productos lleguen a la gente de una manera más fácil y que no encuentren barreras en cuanto a la comunicación y por lo tanto en el tema de Xbox pues en el futuro si veis la marca Xbox vinculada a Axe que sepáis que es la misma estrategia de marketing lo que pasa que llevará a otros mercados debido a que en Australia Lynx se llama Lynx por motivos que en principio deben afectar por el tema del naming ¿ok? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy en el cual os he explicado el tema del naming porque es diferente en diferentes países y porque Xbox ha hecho un muy buen movimiento haciendo este acercamiento al mercado de los productos de higiene en Australia un mercado en el cual con la marca Lynx podrá hacer una sinergia más conocimiento de la marca los usuarios de las dos marcas se sentirán identificados y dentro del mercado australiano el movimiento a Xbox le puede salir muy bien debido a que puede generar una línea de productos la cual aunque no tenga nada que ver con el mundo de los videojuegos puede hacer y ayudar al reconocimiento y la pertenencia a la marca ¿ok? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy ponerme los comentarios que opináis al respecto e intentar evitar el tema de la sorna y la mofa porque en redes sociales lo único que he leído es esto y esto hay que pensarlo desde el punto de vista empresarial que si las empresas lo hacen es porque ven un negocio detrás ¿de acuerdo? y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que no se pare de esta locura de youtube la cual está dividida entre fans y gators que a veces no os dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!